Esta noche vamos a investigar una casa de muñecas embrujada que al mismo tiempo es un cementerio de muñecas. Aquí está la Sociedad de las Pesadillas, Faltajera, Reni está detrás de la cámara, y bueno, aquí está Klau, vamos a presentarnos si no nos conocen. Hola, aquí estoy Klau. Aquí está Klau. Aquí estoy yo, Pato, es que creí que nos ibas a presentar, oye. Yo soy Andrea, hola. Y hola, yo soy Reni. Y esta noche estamos justo en un lugar que desde hace ya varios años recibe muñecas de diferentes lugares del mundo que la gente ya no quiere consigo, puesto que están bastante embrujadas. Y han habido múltiples personas que al llegar aquí experimentan cosas paranormales. Estamos ahorita de noche, esperamos justo que bajara luz para salir a lo que es el cementerio, y vamos a ver con qué nos topamos el día de hoy. Hay muñecas viejas, hay muñecas nuevas, hay muñecas de madera, hay muñecos de ventríloco, hay de todo. Allá está Barbies. Entonces, pues vamos a ver con qué nos topamos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo decir? No. ¿Qué? No me digas eso, no me digas eso, Raisa, no me digas eso. ¿Qué pasó? Que allá atrás de mí andaste para allá. No, es que... Que allá atrás de mí. Nada, nada. Ok. ¿Qué pasó? Mmm, ese como que algo se vio raro. ¿Por dónde? Pues hacia allá. Raisa, nunca me hayas asustado tanto. O sea, la verdad es que yo desde ya estoy muy asustada. Oigan, la verdad es que yo he sentido vibras muy raras desde que llegamos. Tengo mucho miedo. Vimos el museo así por encimita antes de salir aquí afuera y la verdad sí se ve muy tétrico todo. Sí, yo normalmente cuando recién iniciamos una investigación no tengo miedo, pero aquí desde que pusimos un pie dentro... ¡Ay! No sé, algo me movió. ¿Qué te movió? Sentí como que me movieron el pantalón. Como que te lo jalaron. Sí, es que hay algo que se siente raro aquí afuera. Hay algo afuera, eh. O sea... Pero es que aquí está el cementerio, muñeca. Sí, es el cementerio. Es como si estuvieran a escuchar algo también atrás de nosotros. Sí, yo también. Es que yo sentí que me movieron el pantalón. Yo también siento que es un lugar muy caótico, lleno de muchas energías y por lo mismo vamos a estar recibiendo muchas señales de distintos tipos. Claro, y es que hay tantas muñecas y siento que pues algunas van a estar poseídas y otras no, pero son muchas. Están enojadas. Yo creo que sí, porque de hecho la vibra que me da es que muchas están aquí porque las sacaron de sus casas. Sí, pues justo muchas fueron abandonadas por sus dueños. De hecho, si me acompañas aquí les voy a mostrar el rempo de donde lo decidimos poner. Miren, acá está... Obviamente hay ciertos elementos de decoración, como el no entrar, pero hay una muñeca asomada. Aquí hay también diferentes juguetes y triciclos. Y por acá decidimos colocar el rempo a ver si algo decide activarlo esta noche. Ahora, no sabemos si hay muñecas que sí están enterradas bajo tierra. Pero lo que sí es que desde afuera el lugar se presenta como un cementerio también de muñecas. Y que si tú no quieres... ¿Qué pasó? Se cayó, se cayó algo. Se cayó. Se cayó. ¿Pero están bien? Sí. Sí. Habían tenido la spirit sack. Que si tú no quieres algún objeto, porque también reciben antigüedades, lo puedes mandar aquí por correo. Lo cual me lleva también a pensar que hay varios objetos aquí que están en contra de su voluntad. Cuando me enteré que íbamos a ir a un cementerio de muñecas, tenía las expectativas muy, muy altas. Y al mismo tiempo, no sabía qué esperar. Porque cuando te dicen, es un cementerio de muñecas, ¿qué te imaginas? Creo que es al que menos le tenía ganas de ir. No necesariamente porque se me hiciera una idea aburrida, sino porque siento que un cementerio de muñecas se escucha peligroso. Y aunque me gustan las muñecas poseídas, sí sentía que ya en un cementerio la vibra se iba a sentir diferente y tal vez pesada. Además de que no tenía idea de qué clase de espíritus o entidades habitarían los cuerpos de estas muñecas. Al cementerio de muñecas, tristemente, yo no pude ir. Oigan, a mí me encanta formar parte de todas las investigaciones, pero tristemente también tengo un trabajo de oficina, entonces no podía faltar al trabajo. Yo siento que este lugar justo lo escogió mi hermana, que es mi productora. Y creo que lo escogió particularmente porque sabe de mi gusto por los objetos poseídos. Creo que es un primer acercamiento de muchos niños al terror. Porque ¿cuántas veces cuando éramos pequeños no teníamos esta espinita de ¿será cierto que podrá pasar que cuando estamos durmiendo nuestros juguetes cobrarán vida? Pero antes de empezar, tengo algo muy importante que decirte y es que este año la Sociedad de las Pesadillas está presente en el Festival del Terror de Six Flags México con el Museo de las Pesadillas. Así es, este año toda la colección de objetos embrujados está en Ciudad de México en su propio museo. Va a estar durante todo el Festival del Terror, que es aproximadamente hasta el 10 de noviembre. No tiene costo extra, así que una vez que inicia el Festival del Terror, tú entras y puedes visitar este museo. Y de hecho ya han habido muchas personas que están reportando que te sienten cosas extrañas y que han presenciado cosas paranormales dentro del museo. Para que vayas y lo experimentes por ti mismo, porque es la primera vez que esto ocurre y que la colección está expuesta al público. Significa mucho para mí, pero también significa mucho para los objetos, porque ahí ellos te esperan. Ya está disponible la guía paranormal, un manual para cazafantasmas modernos y este es el primer libro escrito por la Sociedad de las Pesadillas y en general es un poco de nuestra historia para todos los fanáticos de lo paranormal. Este libro ya está de momento en todas las librerías de México y también lo puedes encontrar en línea. Vamos a estar durante noviembre en Ciudad de México en un evento muy especial por allá para que también haya una firma y también la Sociedad de las Pesadillas este año estará presente en la Feria del Libro de Guadalajara. Así es, la primera vez que toda la sociedad completa va. La firma va a ser el 4 de diciembre y la presentación va a ser el 8 de diciembre y aquellos que asistan a la presentación van a tener la ventaja de un obsequio especial al llegar, pero también van a poder conocer a Sam. Y por último, nuestra tienda de merch está abierta. Recuerda que tu apoyo de la merch también nos permite traer cada vez mejores videos. Al tú usar la merch, ya puedes pertenecer a nuestro clan, a nuestro grupo, a la Sociedad de las Pesadillas. La puedes encontrar en raybelde.shop, va a estar apareciendo en pantalla y también en la descripción. Y sin más, empecemos con nuestra aventura escalofriante del día de hoy. La persona que tiene este lugar es coleccionista y no solo hay muñecas, hay muchísimas otras cosas, pero definitivamente lo principal son muñecas por todos lados, en cada esquina, en el techo, en el piso, en muebles, están en todas partes. Algo interesante es que justo este lugar inició con una señora que era coleccionista de las muñecas y de antigüedades y poco a poco su colección fue creciendo tanto y a tal nivel que ahora esta casa ya ni siquiera podríamos decir que funge como tienda, ni siquiera creemos que es un lugar donde se pueda vivir porque ha sido tomada por completo por la colección de muñecas antiguas de esta mujer. ¡Sí! ¡Wow! Esta se ve súper creepy. ¡Wow! ¡Me siento bien! ¡Claro que sí le vi en el IN! No, pero no habías visto que ahora yo hago mi sección de vlogs. ¿Cómo te sientes, Andrea? ¿Cómo te sientes, Andrea? Está muy loco. ¿Sí, no? Sí. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Tiene mi camarógrafa? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Estoy muy emocionada. Ahí está. El cementerio de muñecas la verdad es que creo que todos al principio cuando vimos la fachada dijimos que raro está porque aparte se tenía como inflables afuera. Cuando llegamos al lugar creí que nos habían estafado, verdaderamente no creo que hicimos ninguna toma de afuera con debidas razones, pero parecía una tienda. Porque se veía como un lugar muy chiquito y de juguete, o sea, parecía como si fuéramos a una tienda de disfraces. Todos pensamos que estábamos caminando directo a una estafa hasta que entramos. ¿Tú tienes una lámpara? Sí. Aquí tengo una. Aquí tengo una. Aquí tengo una. Listo. Muchas gracias. ¡Uy! El patio de esta casa, de este lugar, es un lugar muy bonito. Es un cementerio de muñecas y ahí había muñecas pues ya más descuartizadas, como en partes y esa vibra era para mí la más pesada. Quienes conocen la leyenda de la isla de las muñecas les va a parecer muy familiar. Con muñecas colgadas en árboles, con muñecas en condiciones deplorables y que estaban acomodadas casi como si quisieran asustar algo. Allí en el jardín, múltiples veces creímos ver algo y yo estaba segura de que había algo detrás de nosotros observándonos constantemente. Cuando entré y vi que eran demasiadas muñecas, o sea, eran muñecas en el techo, muñecas en la pared, muñecas en el piso, había muñecas sentadas, paradas, colgadas, eran demasiadas muñecas por donde caminaras. De pronto empezaron a enviar como fotos de todo lo que habían explorado, lo que habían visto y se veía pues muy de miedo la verdad. Creo que a todos tal vez nos ha pasado que, no sé, tienes algún muñeco o algo que te da miedo, que de repente de chiquito decías, movió los ojos. Procedieron a darnos el tour y nos dimos cuenta de que literalmente es una casa completa dedicada al cementerio de muñecas. Pero son tantos ojitos pequeñitos viéndote que nunca sientes paz. Pero también el olor, no sé, yo supongo que es por todo el plástico, pero no sé cómo explicarlo. Una mezcla entre polvo, entre olor a viejo, a guardado, un armario tal vez. ¿Necesito hacer una diadía. Revolución. Un momento de desուs. Resulta la noche. Un momento de des praised. Un momento de des Visiones. Un momento de desviar la noche. Un momento de desviar la noche. Pues la energía está muy densa. Hay como un match de cosas. El ático se siente feo. No diría que no nos dieron la bienvenida. Sí creo que las entidades ahí eran como bastante amables con nosotros aunque sí había unos cuantos espíritus salvajes. Dolía la cabeza de una manera increíble y yo lo culpo a que había muñecas de todo el mundo por ahí. Y una de las dinámicas que hubo fue que los guías nos dijeron en el ático hay una esquina donde la gente dice que hay más actividad y donde nosotros mismos hemos detectado más actividad. No les vamos a decir qué esquina es. Ustedes nos tienen que decir. Yo creo que a raíz de la sociedad de las pesadillas me hice más sensible. Ahora yo sí veo bastantes cosas, siento bastantes cosas, escucho muchas cosas. Creo que los más embrujados están a la parte superior. Allá. 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 Okay. Each of us is going to say like… Try to guess. Yeah. No sé nada, pero aquí. Yo digo que la más embrujada es la que está allá al fondo. No veo nada. Digo, pues tampoco necesariamente va a activar el IMS, ¿verdad? Sí, pero sí. Sí, ya pues te vas a ver. ¡Mira! ¡Ah! Ahí hay algo, sí. Espérate, ¿sí se activó? No se activó. Sí, aquí sí. A ver, cerca de la… de esta, ¿sí? ¿No se activó? Sí, mira. Sí, ve. Sí, ve. No, pues eso se lo ponen. Ahí seguramente va. Sí, se está activando ahí. Sí, ve, se está activando ahí. Sí. ¿Para que ya le adivinamos? Sí, yo vi rojillo ahí, ¿eh? Sí, sí, se está activando ahí. Tan pronto fui a la esquina del lado izquierdo, dije, es aquí, aquí. Yo ahí se me erizó la espalda, dije, aquí siento horrible. Aquí tenemos, está justo aquí. ¡Ah! 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 ¡Lo sentí! ¡Lo sentí! ¡Lo sentí! Me sentí realmente creepy aquí. Sí. Oigan, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Creo que vi que una se me aburrió un poquito. ¿Neta? Pero vamos a grabar y ya se están moviendo. En este momento nos encontramos en el ático de la casa. Aquí es donde se guardan principalmente las piezas de porcelana. Mira, me da la impresión que las muñecas viejas en sí, porque también tenemos unos cuantos muñecos de ventríloco y algunas muñecas de colección que no son tal cual las muñecas de porcelana. Y dicen que aquí es en donde hay la mayor actividad en toda la casa, que incluso unos investigadores paranormales trajeron una muñeca de plástico y la muñeca a través de la Spirit Box estaba pidiendo venir aquí arriba sin que ellos lo supieran. Y, pues, la dueña explica, ¿no? Pues allá arriba tenemos las muñecas de porcelana. Los suben y, pues, al parecer justo la muñeca sabía en donde se encontraba la mayor actividad. Así que ahorita lo que vamos a hacer es una sesión espritista. Vamos a ver si logramos establecer contacto. ¿Están todos listos? Sí. Ok, muy bien. Vamos a poner el rempot en la esquina donde nos comentaron que hay más actividad. La verdad es que se siente muy creepy el guay ahí. Entonces, pues, a ver si en esta sesión espritista se activa. A mí lo que más me gusta son las muñecas y los juguetes embrujados, así que ya se lo saben. De ahí es que decidí laer a mi vida blanquita. Entonces, aquí yo estoy en lo mero bueno para mí. Ok, chicos, que nos pongamos en media luna. Muy bien. Sí, bueno, escucho el color. ¡No! 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 ¡Dud! ¿Qué? ¡Dud! ¡Nadie la tocó! ¡Dud! ¿Cuál se movió? ¡Esa está moviendo activamente! ¡Ahí voy! ¿Es que pusieron el rempot ahí y se movió? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Vas a hacer el micrófono? Sí, sí. ¿Qué? Y es justo la esquina donde dicen que es la más activa. ¡Se prendió sola! No la tocaste ni nada. No, y además hace rato ya la habíamos... ya habíamos pasado por aquí. Sí. No se había prendido. Sí, es cierto. Empezó... Se escuchó. ¡Qué pedo! ¡Sí! ¿Qué onda? Está muy creepy. ¿Por qué la activa? El movimiento. Hace rato pasamos un montón. A ver. Me quedé aquí. Trata. Trata de activarla, Andrea. Trata de, no sé, mover tu mano cerca ahora por el estilo. ¡No inventes! ¡Qué rollo, eh! ¡Güey! ¡No inventes! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Qué pedo! ¿Sí? ¿La toqué? Ni siquiera... ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡Qué pedo! Tal vez nos querías saludar. No hay absolutamente nadie con nosotros en estos momentos. Ni atrás, ni en ningún lado. La gente que nos estaba dando el tour ya se fueron. Aquí solo estamos literalmente nosotros. Ah, no quiero volver a tocarla. No se mueve. ¡No la toqué! O sea, para que vieran, tuvo que haber como un tacto duro. La hice así. Yo no la toqué. Solo vine a poner el rempot. No, no. O sea, tuve que hacerla... O sea, tocarla mucho. Se veía también mucho más creepy porque sin luz la cara como se le hace roja. O sea, hay que tocarle la cabeza con fuerza. Yo solo vine a poner el rempot. Cuando fuimos al ático, estábamos, si les soy muy sincero, esperando a recibir este llamado o esta señal de que algo nos estaba viendo. Y no lo estábamos consiguiendo. Pero de pronto, pum, se empieza a mover una muñeca. Empezamos a escuchar un ruido como de una música y movimiento. Volteamos y nada más vemos a una muñeca con la cara prendida de las cosas más tenebrosas que he escuchado. Y empieza a recitar unas palabras que, la verdad, no entiendo. Pero se puso a hablar la muñeca y se prendió. Y yo estaba, ¿cómo se prendió? Pero estuvo muy extraño. O sea, en el momento en el que prendió, nos asustó mucho. Pero pensamos que prendía. O sea, pensamos que era una muñeca que prendía. Y ya al terminar la investigación, platicando con los guías, les dijimos, oigan, esa muñeca, qué onda que se prende. Súper, súper creepy. Y ellos nos dijeron, ¿cómo que se prendió? Y yo, sí. Pasé por enfrente de ella y se prendió. Y tal cual nos dijeron, esa muñeca nunca se había prendido. Esa muñeca ni siquiera sabíamos que se prendía. Es el momento de sacar el equipo para nosotros. Ya dejamos el rengo. Traemos nuestras prácticas con nuestras confiables estrellas. Son nuestras luces de IME. Siento una sensación bien rara en la espalda. ¿En serio? ¿Qué sientes? Sí, como que hormiguita. Voy a intentar una vez con alrededor. Yo creo que, algo que sí quiero decir. ¿Qué fue eso? Ah, fui yo bien. Ya estamos bien escamados todos. Que la muñeca, sí, nos ha costado. Algo que yo quiero decir es que la sensación que estoy teniendo en estos momentos es la que tengo cuando voy a comprar cosas en las tiendas de magia. Porque usualmente están llenas de muchas cosas, ¿no? Están llenas de diferentes religiones, creencias, mitologías, hay estatus egipcias, nórdicas, mayas, hay de todo. Gracias. Y siempre que voy a este tipo de tiendas me empiezo a hablar mucho en la cabeza porque sientes energía de todos lados. Y es justamente lo que siento aquí, como si estuviéramos plagados de diferentes energías, todas completamente únicas. Es muy interesante que digas eso porque justo lo que nos comentan es que la colección de muñecas puede venir de todo el mundo. Este, y que justo reciben muñecas que les mandan por correo de otros lados. Sí, están embrujadas. Ajá, exacto. Vamos a prender las tiras a ver si se ponen locas porque últimamente han estado... Sí, lentas. Sí, tensas, ¿eh? Aquí están también las Spirit Clubs. Y en esta ocasión tenemos algo nuevo para nuestras investigaciones paranormales. ¿Estamos en serio? No, te lo juro que no. Ya las han probado antes aquí, se quedan solas. Se me hace muy raro. Pero mira, ayer estaban completamente rojas. Completamente rojas. Hoy están en verde y así. Entonces sí depende de la energía del lugar. Estoy loco, es que no habíamos conseguido este tipo de energía, de verdad. Yo estoy de que... Ya estoy empezando a rojear, ¿eh? Donde está Andrea, así que aguas. Y yo en mis streams muchas veces justo las saco y las prendo y solo se prenden azul. Bien. Y en esta ocasión tenemos algo nuevo que es el Spirit Chat, que pues también se pone como el Spirit Box, pero agarra una palabra en específico. O sea, responde preguntas de forma más específica y queremos que nos pueda dar respuestas interesantes. ¿Lo encendemos al mismo tiempo? Sí. Bienvenidos al Pato Vlog con Clau. Clau, ¿cómo te sientes en estos momentos? Sí, estoy con la piel de gallina, pero también me gustan mucho las muñecas. Como que estoy entre emocionada. Se me hace una gran investigación paranormal, un gran día, pero sí, como que tengo la piel de gallina desde que subí aquí al ático. ¿Hay alguna, Ray, que te haya dado algún tipo de interés o miedo de las que están por aquí? ¡Oh! ¿Nos habló? Máximum. Máximum. ¿Máximum qué? O sea, el máximo algo. Máximo algo. Eh, ¿ya explicaron qué es verdad? Sí. Ok. ¿Creo que eso funciona como hablándole tú? Sí, tú le haces una pregunta y te contesta alguien. What? ¿Máximum woods? Máximum... ¿Bosque? ¿Madera? ¿Madera o bosque? ¿Qué podría ser? Estamos en la madera. Estamos también en... Allá hay como un jardín. Igual todavía no empezamos oficialmente la sesión, pero ya nos están hablando. Sí. Qué loco. Y las luces ya se volvieron a poner absolutamente todas rojas. Reni está a punto de unirse, ¿no? Reni, ¿cómo te sientes tú? Bien. Tú eres bien curiosa, Reni. Un día te convertimos en creyente y al siguiente vuelves a ser escéptica. En la investigación del orfanato andabas llorando porque una niña quería irse contigo. Porque qué triste historia me dijeron. Pero si fueras escéptica no te importaría. Sí, mira que es para eso. Dienes razón. Yo creo que ya la estamos convirtiendo poco a poco. Yo a ti no igual. Mira, atrás de Clau está la colección que más me da miedo a mí. Si hay algún espíritu en este lugar, if there are any spirits in here that would like to make contact with us, que quieran hacer contacto con nosotros, que quieran dejarnos saber que están aquí, that would like to let us know that you are here, feel free to make contact with us. Siéntanse libres de entrar en contacto con nosotros. De hecho, el IMF ya está activándose. Muy bien. Let me out. Let me out. Dude, es que estuvo muy extraño porque pensamos que se apagó y le volvió a picar, se activó, y lo primero que dijo fue, let me out, déjame salir. De hecho, tal vez se refiere a ese muñeco. ¿Por qué? Le dije a Renata que me parecía muy interesante. Our. Our. Nuestro. Our. ¿Qué es? ¿Qué es suyo? Déjame salir. Nuestro. ¿Qué podría ser? ¿Tú crees que es el de allá? Es que a mí se considera que él está encerrado en los demás muñeco. El que está ahí. Ajá. ¿Hay alguien aquí que quiera irse? ¿Hay alguien aquí que quiera irse? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿No ha respondido nada? No. No. ¿Eres tú el muñeco que está ahí atrapado? Are you the doll inside or that is trapped over there? Claro. Entendí algo de iglesia, ¿no? O sea, church. ¿Qué pasa con la church? ¿Qué pasa con la church? Que ahí estaba viviendo. Atrás de ustedes, de hecho, hay una novia, ¿no? Wow, sí es cierto. Déjame. Es la parte de novias. Y justo le decía a Clau antes de empezar esto que esta es la sección que más miedo me ha dado. ¿La de las novias? Sí, está. Algo está. Oh. Long road. Camino largo. Ok. ¿Puedes darnos un indicio de con quién estamos hablando? ¿No? ¿Puedes darnos un indicio de con quién estamos hablando? Eleven. Eleven. Once. Hmm. O sea, hay once espíritus aquí, o una pista es número once. Once qué? ¿Me puedes decir qué cosa es once? Eleven. What do you mean by eleven? ¿Qué hemos advertido? ¿El YMás está...? El YMás está volviendo loco. Si, si, si. Tal vez debiéramos de poner el rencor donde está el muñeco que está encerrado, a ver si... De hecho, ya hay una banda también encerrada, ¿no? Es cierto, también hay una banda, a ver ya. Es que siento que aquí hay tantas muñecas... Que como que tal vez todas están peleando por hablar, ¿sabes? Pero además de este let me out, a lo mejor se refieren del let me out de la casa. De la casa. O sea, está muy difícil saber. Sí, creo que la comunicación específicamente en este video va a estar muy complicada. Por lo mismo que hay tantas cosas aquí que puede que estemos hablando y rebotando mensajes con múltiples al mismo tiempo. Dígse algo de propósito. Dijo culpable. Dijo culpable. Y yo escuché algo de las escaleras. A ver, movemos el lugar del rencor. Pregúntale, ¿cómo? ¿Hits? Al filo, como a la orilla. Ok. ¿Es una pista? Algo a la orilla. Algo a la orilla. ¿Ya? Estoy escuchando cositas. Yo también estoy escuchando cosas. A ver, vamos a mover el renpo de otro lado. ¿Algo a la orilla? Tal vez. Ok. Keep waiting. Sigue esperando. Que te sientes. Que te sientes. Wow. Te dijeron que te sentaras. Literalmente te dijeron que te sentaras. Fue como de sigue esperando. Y si te fijas, siento que sí. O sea, no todo el tiempo está soltando cosas. Sí. Es como muy específico cuando nos quieren decir algo. Ahí va. Parálisis. 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 O sea, está paralizado. Yo siento que mi pierna está entumida. No puede ser. Yo siento que mi pierna izquierda está entumida. Pero no. O sea, creo que se refiere a que como son muñecas no se pueden mover. Tal vez. Puede ser. Have to wait. Have to wait. Mira, eso también dijo aquí. Aquí dijo keep waiting. Ok, entonces recuerden estar produciendo lo que él hizo. Sí, que sigamos esperando. Por favor, denos una señal un poquito más tangente. Sé que hay aire aquí, pero esa madre se está moviendo mucho. O sea, sé que hay aire aquí y están así, están flotando, pero esa madre está tambaleando y lo tengo grabado, eh. Sí creo que está pasando algo por aquí. Yo colecciono muñecos poseídos. ¿Alguien quiere venir a casa conmigo? ¿En inglés? I call like haunted dolls as well. ¿Alguien que quiere venir a casa conmigo? No sé. No sé. ¿Se recuerdan todo solo traducido? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Friends? ¡Friends! Dijeron amigos. Y miren, cuando esa muñeca... ¡Bien hecho! ¡Bien hecho lo que dice! ¡Bien hecho! Sí, recuerda traducir todo lo que dice. Cuando esa muñeca se prendió sola, yo no... O sea, me espantó. Sí, me espantó. Pero yo lo sentí como que nos estaba dando la bienvenida. O sea, tal vez sí quieren que seamos amigos. No lo sé. Porque sí me espantó. ¿Alguien más había visto que se está fijándose de que está en una caja? Yo no había visto eso y está bien creepy, ¿eh? Está bien creepy esa. ¡Wow! Yo le quería preguntar, ¿cuánto más tiempo deberíamos esperar? A ver, ¿y si lo dejas en el suelo, Flo? Porque allá lo tenías en el suelo. No. ¿Providence? Providencia. 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 ¿A qué se referirá con Providencia? ¿Dio? Un trato. Un trato. Tal vez si les prometemos algo... Ok. ...se pongan más activas con nosotros. ¿Un mutic? ¿Nosotros tomaremos? Ok, creo que quieren hacer un trato contigo. Porque les ofreciste como llevársela. ¿Tú? ¿Tú? Ok, a ver. Tenemos también un museo en Six Flags. Donde tenemos el Museo de las Pesadillas. Tenemos nuestro propio museo de casa en Six Flags México. Donde nuestra colección está siendo mostrándose. Donde nuestra colección se está mostrando. ¿Les gustaría que la gente vaya y los vea en casa? ¿Quieren viajar? ¿Te gusta viajar? ¿Quieres una otra musea? ¿Qué entendí? American. Americano. Ay, les gusta estar ahí. Pero seguimos en America. Yo de cualquier manera no nos podemos llevar ninguno de estos. Pero tal vez les puedas prometer que le vas a dar hogar a otra muñeca poseída. Si se portan bien con nosotros. Miren. Podemos hacer un trato. ¿Qué quieren? Word. Word. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres en exchange para un buen video para nosotros? House. Una casa. ¿Una casa? O sea, que lo saquen de aquí y los lleven a una casa. No quieren estar en un museo, ¿no? Ya. O sea, eso está muy complicado. ¿Hay algo más que quisieran? ¿Hay algo más que quisieran? ¿Y respondieron cuando le preguntaron inmediatamente a qué casa? ¿No les gusta estar aquí? ¿No les gusta estar aquí? ¿No les gusta estar aquí? O sea, yo no entendí, pero sentí algo y volteé. Oigan. O sea, si siento el vibe es muy raro aquí arriba. ¿A quién te refieres a tú? Tengo bastante miedo. ¿Qué significa? ¿A quién significa? Cocina. Ok. Probablemente ahorita deberíamos ir a la cocina. ¿Hay algo que quieran? Que les demos como regalo. A cambio de que nos den un muy buen video donde haya mucha actividad. ¿Hay algo que nos gustaría dar en exchange a un buen video con muchas actividades de parnaval? Me dijeron dos muñecas. Otra muñeca. Y Blanquita no. Sí. Les traemos a Sam. Creo que a esta sesión tal vez le pudo haber hecho falta como que invitarlos. Creo que empezamos muy de que al grano y no invitamos a nadie a unirse. Entonces digo, sé que ustedes son brujos, entonces no sé si sea algo. Pero por lo general siempre que estamos tratando con espíritus, ya sea en el tarot o cuando jugamos a la ouija, los invitaron. Entonces no sé si eso es lo que falta aquí. Nosotros somos la Sociedad de las Pesadillas y estamos aquí para grabar un video para que todo el mundo los conozca. Invitamos a cualquier entidad que quiera comunicarse o hacer contacto a estar aquí con nosotros. Vamos a presentarnos. Vamos a presentarnos. ¿Qué dijiste? ¡Ah! Me llené un escalofrío. ¡Ah! Tenemos que... We are the Nightmare Society. We are ghost hunters. And we would like to invite anyone that would like to make contact with us over here with us. And we will introduce ourselves one by one. Renny, preséntate. Hola, yo soy Renata. Hi, my name is Renata. Hola, yo soy Andrea. Mucho gusto. Hi, my name is Andrea. Nice to meet you. Ah, te presentas. Lo y yo. Hola. Oh. Ah, sí. ¡Morphe! ¿Se presentó? ¡Morphe! Sí, es un nombre. Hola, Morphi. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¡Hola, Morphi! ¡Hola, Manny! ¡Hola, Manny! Yo soy Pato. My name is Pato. ¡Hola, Morphi! My name is Claudia. Yo soy Claudia. Hola, Morphi. Yo soy Raisa. En la minas. ¿En las minas? ¿En las minas? En las minas. En las minas. Habrá alguno que traiga como borrito o algo así. Tal vez. Es que hay tantas. ¿Nos podrías decir a qué te refieres con in the mines, Murphy? ¿Puedes decirnos qué significa in the mines? ¿Qué significa in the mines? ¿Qué significa in the mines? Sí, ¿o no? Hola, yo soy Raisa. Hi, I'm Raisa. Escuché algo por ella. ¿Cómo verás una porrida? Sí. ¿Lo podrías grabar o algo más? Hi, Morphi. ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? Morphi, ¿quieres jugar? ¿Quieres tocarlo? ¿Quieres tocarlo? Yo voy a moverlo. Esta es tu última oportunidad de tocar el rempot. Porque yo lo moveré. Es tu última oportunidad de tocar el rempot. ¿Lo vamos a mover? Bueno, mínimo podemos ver que el rempot sí jala. Ahí voy, ahí voy. Sí, sí. Siempre ha funcionado. Ahí voy, ahí voy. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya estoy, ya estoy. Ok. ¿Viste, explicamos cómo funciona el rempot? Es cierto, hay que explicarles y pedirles que lo toquen. A la muñeca, sí. ¿Te movió la... ¿La lampada? No. Si les traemos otra muñeca aquí, ¿eso les gustaría? María, would you like us to bring another doll to the museum? Nada. Tenemos un rempot que es esa lucecita que es talla roja. Si quieren ver con nosotros, lo pueden tocar. O si están aquí y quieren comprobar los que están aquí, pueden tocar la lucecita roja. O pasar por la antena. Tenemos un rempot. Si quieren hablar con nosotros, pueden tocar la lucecita roja o ir a través de la antena. ¿Y el rempot tiene niveles de sensibilidad? A lo mejor le podemos subir la sensibilidad. Ah. Porque a lo mejor es muy difícil y lo otro se requiere como algo muy físico. Y es que sí es cierto que unos espíritus pueden más que otros. Sí. Lunch. 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 ¿Almuerzo? Tal vez tienen hambre. Ah, quieren algo de comer. Algo de comer. ¿Y de qué se alimentan? What do you eat? ¿Ofrendas? Sí, ahorran un regalo. Sí, tal vez quieren un regalo. Ah, ¿taremos algo que les podamos dejar? Traigo agua. Would you like some water? ¿Te gustaría un poquito de agua? Ok. A ver. Si hay alguien aquí que quiera hacer contacto, háganlo ahora. Si hay alguien aquí que quiera hacer contacto con nosotros, háganlo ahora. ¿Cómo? ¿Cómo? Última oportunidad. Last chance. ¿Por qué? Vamos a irnos. Because we will live. ¿Nada? ¿Could you say bye to us? ¿Podrías decirnos adiós? Ni adiós. Ni adiós. Ni eso. Tal vez como no llegamos con ninguna ofrenda o algo por el estilo, no les quedemos tan bien. Porque los otros querían, trajeron una muñeca. Sí. Trajeron una muñeca, sí. Aunque yo sigo de... Algo tocó. ¿Algo tocó? Sí. Por allá. Se escuchó algo. ¿Algo tocó por allá? Sí, yo también lo escuché. Es que siento justo como que no les quedemos bien. No creo que necesariamente no sea que... ¿Tú crees? Ahorita dijeron friends, amigos. Sí, pero es que digo, hay muchos aquí y creo que a la gran mayoría no le quedemos bien. Por eso mismo de que hay comunicación, pero no tan fluida y muchos momentos de silencio. Creo que muchas de las entidades de aquí no nos están apreciando. Tal vez nos están mandando a la cocina. Sí nos dijeron cocina. Como no les gusta estar en un museo. Tal vez. 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 No, me voy Creí que fue Reni, pero Reni está hasta allá Algo me tocó la cola Es que te digo que Reni pasó por aquí Y sentí como si algo me hiciera así O sea, no me tocó, me tocó aquí, miren Y dije, ah chicos, qué pedo Reni Y tú dices, eh, eh, Reni ¿Cómo lo llevamos así? Pero luego vi que Reni venía, mira, ponte aquí, Clau Digamos que yo estaba así Y sentí justo que me tocan Y ahí es donde volteo, pero Reni ya estaba así Y pues las manos las tiene grabadas Las tiene las dos agarradas Entonces no es como que me haya podido tocar Y yo sentí Y tampoco es como que quiera A ver, ustedes quieren que yo me quede sola Sí, la verdad es que yo no quiero No, mi verdad Íbamos a bajar y luego ya, bueno, que Dios Y Andy ya era la primera que estaba bajando Y Renata fue como de ¿Quién dejar a Andy sola aquí? Andy no quiere Pero es que acuérdate que además hay más actividad cuando uno se aísla Ajá Entonces ¿Pero por qué Andrea se tiene que aislar? ¿Por qué no? ¿Por qué los distintos siempre quieren conmigo? Ajá, es más contigo, Andrea Sí, quédate un rato ya Me hicieron quedarme sola en el ático Y yo no quería De verdad Tenía bastante miedo Dije, ok Me voy a quedar contra mi voluntad Pero Cinco minutos Y los quiero aquí abajo No se vayan O sea, si grito Quiero que estén en las escaleras Para que suban corriendo La verdad No puedo explicar Las vibras de ese ático Horribles De verdad Estar rodeada de muñecas Que pareciera que todas te estén viendo Es de lo más feo Ya está grabando Ok, espíritus ¿Quieren que me quede aquí yo sola? ¿Quieren que alguien de nuestro grupo se aísle? ¿Quieres que alguien de nuestro grupo se aísle? ¿Quieres que tengas un tiempo solo con algunos de nosotros? ¿Desde? 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 Ah, como si fuera a decir Con Porque dice Quieren tiempo a solas ¿Desde quién? De ti De esta chica aquí Nos estoy preguntando ¿Con quién van a estar solos? De un hombre De una mujer De alguien De András de la voz Sí Esto es democracia Muy bien, Andi, sé valiente Tú puedes entrar Pero se quedan aquí Sí, aquí vamos a estar Aquí vamos a estar Y te rescatamos Si alguien te empieza a llevar Y arrastrar y convertir en muñeca Por favor, no me asusten Muy bien Cool ¿Dijo cool? Recuerda estarte buscando lo que va diciendo Dijo como que cool O sea, que cool que sí te estás quedando tú O a lo mejor que está frío O quieren que alguien más se quede Esta es su última oportunidad Para decir quién quiere que se quede Yo no Adiós Bye No venimos por ti Bye, Andi Yo me voy a bajar solita Es tres minutos Repito Yo no soy de investigar Los lugares a los que vamos Porque me gusta sorprenderme Me gusta reaccionar Aunque a veces no reacciono muy bien Literal es que aquí está todo muy creepy Les gustaría que me moviera de lugar ¿Hay alguien aquí que quiera establecer contacto conmigo? Ahora sí Ya me dejaron totalmente sola Yo solo acepté tres minutos Me da mucho miedo Ok ¿Hay alguien aquí o prefieren que nos vayamos? ¿Común? ¿Común? No estoy entendiendo ¿Si les gusta que esté aquí aislada? ¿Do you like That I'm alone? Estoy viendo sombras Estoy viendo cosas Siento muy creepy Y de verdad Este espacio está Muy aterrador Mi corazón está a mil por hora Ok Guys My heart is racing Please don't scare me Por favor no me asusten Mi corazón No creo que lo pueda aguantar Siento que todos lo están viendo fijamente Miren Es en particular Ay Escuché algo por allá ¿Hay alguien aquí que me quiera decir algo? Si quieren que me vaya Ya lo pueden decir Yo les voy a decir a los demás Que me querían afuera de aquí ¿Verdad? Que hay aquí Ay Vi algo Mientras Andrea está allá arriba Tocando de contactar a Espíritus Por su cuenta Decidimos bajar Y explorar la cocina Pero ahora Les quiero decir algo muy interesante Y que les comentaba ahorita A Pato y a Clau Y es que por alguna razón Yo allá Siento la peor energía Nivel Entro y me dan ganas de vomitar No sé por qué O sea ahorita entré En medio Yo tengo una teoría también Que es que Pues justamente Entraigo Que es que justamente Como pueden ver allá Estas herramientas Son súper Oxidadas Y se Han sido usadas para algo Y también Este muñeco No sé que tiene ese muñeco Acá enfrente ¿Es él? Sí Pero ese muñeco Algo Y las dos de al lado también Toda esta área Está súper macabra Hay algo ahí Pero aparte No sé si recuerdan Que justo en la sesión Que tuvimos arriba En algún punto Dijeron Kitchen Cocina Sí Entonces tal vez Hay algo aquí Tal vez algún muñeco De la cocina El que quería comunicarse Puede ser Vamos a apagar la luz Para Que tal vez Se sientan más cómodos Aquí hay Creo que es esa Pero eso Me da miedo pegarle A ver Creo que yo al cabo Ahí está Lo que sea Que está Feo Está aquí Pero está Es que apuntaste A mi lado Es que está Aquí No sé en dónde No sé qué es Pero ¿PIMF? El yema es hasta aquí Déjamelo saco Algo está escuchando ya A ver Yema Wow Sí Es un perro Algo está escuchando ya A ver No es un perro Algo está escuchando ya Como yo estuviera meciendo algo Es que lo escuché clarito Pero ¿Qué sigue? Se sigue escuchando ¿Qué es? Es como si algo estuviera trabajando ¿Lo aprendiste? No No puede ser No puede ser preguntar Se preguntan Si eso está pasando de verdad Sí que lo sí está sucediendo Pero entonces Hay que ser esa cosa No saben qué es eso No Si es mínimo Como lo que tiene una pizca de Sam Algo malo puede ser Pero es que además Hace rato pasamos por ahí Estaba como desactivada Y además justo me llama Atención que dijo Se preguntan si eso sí está pasando Sí está pasando Ahí la verdad Yo me asusté Muchisísimo Y no esperaba Que lo que dijera este muñeco Fuera justo lo que yo estaba pensando Y cada vez que se activaba Decía algo diferente Y hasta sonaba amenazante Como que te invitaba Pero a la vez sonaba a amenaza Y a mí me asustaba Cada vez que se activaba Porque nadie estaba cerca Nadie lo estaba moviendo Verdaderamente Desde el momento en el que el títere Que se parecía a Sam Empezó a hablarnos Desde el muñeco ventríloco ese Supe que algo estaba muy mal Yo empecé a sentir peligro Ok, esto está Muy tranquilo Pero así empiezan las películas de terror Con las cosas muy tranquilas He escuchado He escuchado un we ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien dijo algo? Escuché un ruido por allá Creo que fue un carro Ok Creo que ya Estuve Cinco minutos Nadie más dijo nada Antes de que me vaya ¿Alguien más quiere decir algo? Ok Me voy a ir Yo no diría que hubo Bastante actividad Sí sentí Que las muñecas Me estaban viendo Definitivamente Eso me aterraba O sea Una parte de mí Nada más quería estar viendo La Spirit Chat Pero al mismo tiempo La Spirit Chat Me estaba diciendo Cosas muy raras Muy raras Que me sacaban de quicio Y que sí me estaban contestando Algunas preguntas Entonces yo nada más Como que quería ir Y se empezó a poner Como lo que me decían más loco Como si las muñecas Estuvieran jugando conmigo O sea Como De esas veces Que te quieren volver loco De tantas cosas Que te están diciendo Y como que burla Y dije Yo ya no puedo estar aquí Sexo Adiós Adiós Me dijo sexo Adiós Adiós a todos No sabía que aquí había pervertidos Ok Me pidieron grabar este pasillito Me dijo sleep Dormir Pero pues Estoy grabando aquí el pasillito Que se esprendió Ya me voy Ya me voy a bajar Se prendió solo Todo está perdiendo solo Se están activando las cosas solas ¿Qué es lo que la activó? Ok Se activa contacto Pero no, ni siquiera estaba muy cerca Y luego la música ya está como vieja y creepy Andrea volvió Aquí estamos Andrea Andy pasaron con los feos Acá también ¿De verdad? Se volvieron locos De repente me dijo que se expandió ¿Qué? No sé Me dijo it spread A ver ven 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 Pero también me dijeron sexo ¿Qué? ¿Estás grabando? Sí Ven 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 para acá Ok ¿Qué traes? ¿Qué traes? 50 Ok Algo muy raro pasó Y es que mientras estabas tú allá arriba Decidimos estar acá Apagar las luces Y se empezaron a activar todas las cosas solas Se activó eso ¿Te acuerdas? Estaba volteado Se activó Se prendió solo Y luego se prendió eso solo ¿Similar? Similar No me voy a mentir No les voy a mentir Uy Dios No Te meleó la sangre Ya se movió algo No les voy a mentir Vi acabo de ver una sombra Marissa Ya creí que iba a venir uno de los días Algo muy raro está pasando De repente Todo se empezó a prender Otra vez está prendiendo Háganse para atrás Háganse para atrás Pero es que Y dijo Dude Espérate Está diciendo No debieron haberme puesto en una caja Verdaderamente odio la caja Allá arriba ¿Qué recibimos? Sáquenme de la caja Pero aparte Aparte Dijo algo diferente A la vez pasada Y ahorita que pasamos Que nos están dando el turno Dude Enjoy Disfruten Disfruten Es lo que queríamos Es lo que les pedimos Les pedimos entretenimiento Una señal ¿Es cierto? Y luego Andrea le dijeron Muy buen video Les pedimos Andrea justamente le dijeron Spread Que se va a empezar a esparcir Por todos lados Y justamente se activó eso Se activó la caja de acá Botas Botas Yo traigo botas Yo no traigo botas Pato y yo traemos botas Tal vez Así se están refiriendo a mí Como que Lo que estoy diciendo está Tal vez Tal vez El de las botas Luego la sombra que pasó por allá Les digo ¿Era de nuestro tamaño O un poquito más grande? No puede ser Tienen que No Nadie está cerca ¿Qué voy a decir? Dude Es que nadie está cerca ¿Sabes lo que es Lo que es estar atrapado Dentro de un muñeco de ventriloco? Tal vez Quieren saberlo Dude Ahí está Cosa también dijo En ese momento Mad Enojados O loco O loco Es cierto Y luego Cuando el dummy Terminó de hablar Cuando el ventriloco Terminó de hablar Dijo ¿Quién es él? Solo hay un él Knife Cuchillo Aquí hay una actividad Tal vez en la cocina Donde estaban Todos los utensilios extraños Sí Pero Es que Está bien fea Ay Dios mío Asomado Estoy asustada Yo quiero que alguien grave Atrás del muñeco No hay absolutamente nada Es literalmente una esquina O sea no nos paramos cerca de él No Vaca Vaca Estimación Estimación Estimado Estimado Espérense estoy grabando audio Pero ya no está la cosa ¿Qué cosa? La cosa de grabar audio ¿El micrófono? Sí La práctica Vine de arriba Tiene que estar arriba Ya no me va a venir arriba sola ¿Quieres decir tú primero? No tú No vamos Trae una lámpara ¿verdad? Sí Andrea No te me vayas Y ponte a grabar Estoy grabando Ay ¿Qué cosas me haces hacer? ¿Qué pasó ahí arriba? ¿Te dijeron algo? No realmente No pasó mucho Pero sí sentía cosas raras Qué malos acá ¿Sentiste cómo se cayó eso? No ¿Y así qué? Ay Algo me jaló ¿Te jalaron? ¿Cómo sentiste? Creo que Me atoré con algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me atoró con mi mochila ¿Pero te jaló? Sí Ya Dios mío Yo así creo que nos querían traer a ti y a mí aquí Ay Dios mío Ya estoy Estoy bien asustado Y Ok Vamos a tranquilizar Míralo Literalmente está ahí En medio de todo Como si nada No es posible que se te haya caído Ok ¿Quieres hacer algo aquí o nos vemos? No vamos Están muy cíclicos aquí arriba No ¿Tu espíritu investigador no te dice que nos quedemos? Ok Ya recobré Audio Pero yo no me quiero quedar aquí Ok Me da mucho miedo estar aquí Diles adiós Adiós a todos Gracias por recibirles Ya nos vamos Bye bye No pero es que este cuarto ya me dio mucho miedo O sea ¿Por qué se está activando todo? No sé Porque de nada hemos estado cerca Y además hace rato nos acaban de dar como Abuelo Abuelo Es que cuando llegamos No ¿Qué pasó? Andrea ¿Estás bien? Andrea Pues miren La cosa aquí rara es que justo pasamos Nadie le movió nada Los que nos explicaron un poquito de la historia del lugar Se salieron Se fueron Hasta que Hasta que Y justo pasamos por todo Tocamos todo Movimos todo Y nada se activaba Y ahorita Sin tocar nada más Ahora sí ya todo se está empezando a activar Pero también justo arriba se activó la muñeca sola Exacto O sea algo De regreso De regreso O espalda De regreso De regreso Andrea Uy tengo miedo porque algo se quedó atorado en mi mochila ahorita Pero literal esas cosas se tienen que jalar del celular para salirse Sí, sí, sí Yo lo he tenido todo el tiempo así en mi pantalón Lo encontramos en medio del cuarto No puede ser En medio del cuarto Como si En medio del cuarto Lo grabé todo Le digo Alguien lo puso ahí No hay forma Pero a ver Cuéntanos ¿No nos has contado qué te pasó? Es que Es que arriba realmente no pasó mucho Solamente estaba sintiendo como muchas cosas O sea fue algo más de feeling Como que sentía que algo estaba detrás de mí Sentía sombras Veía cosas No lo sé Pero no hubo mucho O sea como Comunicación Esta cosa Acaba de decir El poder de Cristo El poder de Cristo Esta cosa Me ha ganado Acaba de decir El poder de Cristo Bueno Y antes de eso había dicho Heridas Oigan El poder de Cristo Aquí dice Read if you dare No creo que lo podamos No dice que no tocar Funeral La ouija también dice Use me Y después de eso Tomamos una ouija Que estaba por ahí Para intentar comunicarnos con él Y ha sido De los peores sustos Que he tenido En una investigación paranormal Que vayamos con cuidado Ok Que con cuidado Acaba de decir Que vayamos con cuidado No intenten esto en casa El verdaderamente No intenten esto en casa Muy bien ¿Hay algún espíritu aquí Que quiera comunicarse con nosotros? ¿Hay algún espíritu aquí Que quiera comunicarse con nosotros? Incluso antes de que terminara Podría decirlo Sí Sí Ok ¿En dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿D? ¿U? ¿U? ¿Dómi? ¿No puede ser? ¿Dómi? 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 ¿El ventílupo? ¿Dómi? No puede ser Y ya se ha encendido Tres veces solo Ok Bye ¿Estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? Se mueve instantáneamente No lo puedo creer Sí ¿Tienes un nombre O no? ¿Tienes un nombre? Sí ¿Puedes decirnos ¿Qué es tu nombre? ¿Nos puedes decir tu nombre? C C L L U U Pista Ah, una pista Ah, una pista ¡Ay, no! ¡No hice una pista! ¿Quiere jugar con la pista? ¡Ay, se está viendo los... Ok ¿Cuál es la pista? S S S S S S 45 ¿Cuatro? No, un nombre con S de cuatro letras ¡Ah! Ok, ok Se está moviendo ¿S de cuatro letras? Eh... ¿Saúl? O cinco, cinco Cinco letras Dios mío No, a ver, un nombre con S... ¿Simón? ¿Saimón? No, no es Simón Ok, no es Saimón ¿La 10 es la primera letra en tu nombre? ¿La 10 es la primera letra en tu nombre? No, no nos puede decir porque es un demonio Pues nos está dando las pistas Nos está dando las pistas Ok Dinos con qué letra termina ¿Cuál letra termina? ¿Cuál letra termina? L ¿Saúl? ¿Es tu nombre Saúl? ¿Es tu nombre Saúl? ¿Es tu nombre Saúl? No, no ¿Hay alguna variación? Algo por el estilo En inglés Sí, como cuatro letras también Es Soul, de alma Wow Soul ¿Eso es tu nombre? ¿Te llamas Soul? ¿Tu nombre es Soul? Ok, no No, no se llama Soul No, a lo mejor quiere hablar con nosotros Y decir que quiere nuestra alma O algo así No, no, no ¿Quieres nuestra alma? ¿Quieres nuestra alma? ¿Quieres nuestra alma? No 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 Tal vez no Tal vez no debemos estar hablando con él D D E M O M Demonio Demonio Sí No Ok Vamos entonces a cortar la comunicación Lo de la Ouija, yo creo que a lo mejor ya todos los que vieron el pedazo cuando estábamos jugando la Ouija A lo mejor ya están todos como de que ¿Por qué? Entonces nos dice que es un demonio Nos dice que su nombre empieza con S Y nos dice que es con cinco letras Primero puso como la planchette en medio de cuatro o cinco Entonces primero dijimos cuatro o cinco S Y no sé por qué alguien dijo por alguna extraña razón en ese momento Fue lo único que se nos ocurrió Y no reaccionamos nunca O sea, la verdad fue que no nos damos un nombre Luego nos íbamos a ir a otra investigación y íbamos a tomar otro vuelo Yo ya estaba en el aeropuerto Llegó Claudia Y me dijo de que Oye, estuve pensando mucho en el nombre de un demonio con S de cinco letras Y creo que es Silas Y yo dije que Ah, pues si suena como a nombre de demonio Saqué mi celular y busqué Nombres de demonio con S Y lo primero que me salió fue Satán La verdad es que nunca se nos ocurrió O sea, y nos quedamos como en shock Claudia y yo de ¿Qué? Cómo no se nos ocurrió el nombre de demonio con S más famoso, más fácil Vamos a cortar la comunicación Por favor ¿Trapped? ¿Trapped? ¿Decía T-R-A-P-L-D-A? Sí, es atrapado Quieres salir de ahí Quieres salir de ahí ¿Quieres salir de ahí? ¿We want to be free? No Lamentablemente nosotros no trabajamos con demonios, entonces... N L-A-M-E Su nombre Su nombre No Pero no hay que decirle su nombre Sí No hay que decirle su nombre No No T-Tenemos que cortar la comunicación No podemos cerrar la comunicación No 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 terminamos la comunicación aquí terminamosla comunicación aquí Enda communications in aquí no queremos nada relación con usted maya maya mamel by 情ar de que alma, demonio atrapado, eso estuvo muy de miedo y además nunca me había pasado que justo en la Wicca estuviera, por más que estoy presionando con fuerza, que esté como me quiero seguir moviendo. Yo también sentía como si la Wicca estuviera intentando ir hacia un lado y en los últimos mensajes justo estaba como muy enojado de que no quisiéramos ayudarlo. Tal vez por allá, ¿verdad? Sí. Fui yo. Tal vez no contaba con que supiéramos como que con un demonio no se debe negociar ni hablar, entonces cuando vio que nos íbamos a ir. Sí, acá está en la plantita, sí. Sí. Yo estaba un poquito arrepentida de haberlo usado. O sea, no me quería meter como con algo demoníaco. Pero es atrapado, lo dijo muchas veces. Lo que quería era que adivináramos su nombre. Sí, el problema con los demonios es justo que cuando tienes el nombre de un demonio puedes utilizarlo para cosas. No era tanto que quisiera hacernos daño, quería que lo liberara. Y también recuerden, el otro día estaba hablando con una amiga que justo tomó una clase sobre Wicca y así, y me decía que las Wicca tienen, porque la gente le deja tanta carga energética y emocional al nombre y a lo que existe, que ella carga a su propio agregor, que muchas veces te quiere molestar. ¿Cómo jugamos con ellas? ¿No querrán alguna sesión de tarot o algo? ¡Ah, no hemos hecho! ¿Cómo va a ser una sesión de tarot? Sí, aquí que dice, aquí que dice juega con nosotras, ¿podríamos hacer una sesión de tarot? ¿Pero no se le van a ensuciar sus cartas? No se llama por todas las redes. ¿O cartas de tarot? Puede ser aquí. Son tus cartas de investigador paranormal. Sí, solo las uso aquí. Yo te apunto y te grabo. Déjame. Yo grabo las cartas por encima. Vamos a hacer la sesión de tarot ya, pero algo que sí quiero mencionar es que, o algo que les quiero preguntar a ustedes más que nada es, ¿creen que el demonio no lo voy a perseguir? Tal vez. Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que... Vean, a ver. Yellow, y eso lo podemos decir como hola. Yellow. Yo creo que lo que quería era asustarnos. Ya había establecido muchas veces, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí, sáquenme de aquí. Claro, claro. No creo, lo que creo es que nos quiere asustar. Y además, al final del día, recuerden... Ambición. Ambición. Ok. Recuerden que al final del día, nosotros les dijimos de que denos un buen video. Es cierto. Sí, y la verdad sí lograron asustarme mucho. Sí, es que estuvo muy fuerte, pero todo se empezó a aprender al mismo tiempo. Ahorita estoy aterrada por ese cuarto, porque todo se aprendió y luego por la ouija yo salí mal. Independientemente de que... ¿Cuadrado? ¿Cuadrado? ¿Esto es un cuadrado? Ajá, es un cuadrado. Independientemente de que el REMPUS no haya tenido tanta actividad y ni nada de eso, se siente muy feo en el cuerpo. O sea, yo no sé cómo explicar cómo me siento, de verdad. Me dio mucho miedo, me dio mucho miedo quedarme sola arriba. Me dio mucho miedo, no sé. O sea, sí está muy feo este lugar. ¿Qué dice? Diversión. Diversión. ¿No se quieren jugar aquí? Sí, lo he dicho. ¿Quieren jugar? Ok, Pato, pues... Gras. Dice el sacate. Sí, en el suelo. Ah, que hagamos la decisión en el suelo. En el pasto. Ok. Ok, ok, en el pasto. Sí. Vamos a abrir un círculo y vamos a invitar, o vamos a invitar, mejor dicho, a todas las entidades que quieran comunicarse de manera, pues, de la manera que quieran con nosotros. No pasa nada. No es nada más algo amigable. Si alguien quiere aventar madres o quiere tratarnos de manera ruda y quiere asustarnos, están muchísimo más que invitados a hacerlo. Lo están logrando. Siento que hay alguien detrás de mí. Yo también sentí, yo sentí muy poco tiempo de soñar justo como algo. Pues sí. ¿Me estás tocando? Sí, sí, sí. Sí, dije, me estás tocando. Sí, sí, sí. Ok. ¿Queremos hacer preguntas rápidas? Sí. Ok, disparen. ¿Hay alguna muñeca malvada aquí? Sí, varias. Muchas con energía femenina. Específicamente resuena una con energía femenina. ¿De qué? Yo quiero preguntar si sí les caemos mal. ¿Les caemos mal? Sí. Específicamente tú. ¡No! Otra vez creo que va derivado a que tienes una energía muy espiritualmente abrumadora. Entonces, así como ellos nos abruman a nosotros, de cierta manera tú los abrumas a ellos. Yo quiero preguntar si de verdad había un demonio o era el muñeco ventríloco el que estaba jugando con los otros con la ouija. ¿De verdad había un demonio o era el muñeco? ¿De verdad había un demonio entre nosotros? No. Sí, ok. Sí, era un juego. Se estaba tratando de adotarlo. Eso, eso, eso me aliviano bastante, verdaderamente. Me aliviando mucho. En serio no saben lo que es lidiar con demonios. Es más, ni siquiera yo sé qué es lidiar con demonios. ¿El muñeco ventríloco tiene malas intenciones? ¿Salió? Sí, en la torre siempre, dependiendo del contexto de la pregunta, de cierta forma. O sea, sí tiene malas intenciones. Y era, más que nada, no son las peores intenciones, pero sí quiere asustar. ¿Los muñecos aquí tienen un líder? No. Y literalmente nos ponen la carta del emperador. Entonces, no, no hay ningún emperador. Pero, tal vez, hay ciertos grupos. Ah, dice odio, odio. Ok, sí, tal vez hay ciertos grupos y entre ellos como que se odian y por eso no hay un emperador. Porque los grupos están constantemente en pelea. Yo quiero preguntar si hay como un muñeco que los está haciendo sentir incómodos a los demás. ¿A los muñecos o a los demás? A los muñecos. Ya ves que, por ejemplo, en la colección de la Sociedad de las Pesadillas, que está en el museo, no sé. No, o sea, por ejemplo, la colección... Pero sí, la Sociedad de las Pesadillas tiene un museo en Six Flags México que se llama Museo de las Pesadillas, donde pueden encontrar toda la colección que nos han visto investigar. Vamos a estar durante el Festival del Terror, así que vayan. Ya llega a partir del 12 de septiembre y va a estar toda la temporada del Festival del Terror. Bien. Ok. Ok, por ejemplo, ya ven que toda nuestra colección se siente un poco perturbada por Sam. Sí. Entonces quiero saber si aquí también hay... Algo se escuchó atrás de mí. Algo me acabo de sonar. Algo me hizo así. O sea, como concéntrate. No se sientan... Sí, algo me hizo... Ok, o sea, entonces quiero saber si pasa lo mismo aquí. O sea, ¿hay algún como espíritu dominante? Pues mira, ya hice un desmadre con las cartas. Estoy bien... Algo me tocó en serio, ¿eh? Sí, sí hay un espíritu, pero no todos lo toman en serio. O sea, si es alguien que los molesta mucho, pero no todos lo consideran una amenaza. Pero sí hay un espíritu negativo aquí que está tratando como de aterrorizar a la mayoría de las demás muñecas. ¿Les gusta vivir aquí? ¿Les gusta vivir aquí? Sí, y eso sí es un... Es el sol, es gran, sí. Todas están felices aquí, de cierta manera. Pero... Estoy viendo cosas, estoy sintiendo cosas, este lugar está... Sí, está muy cargado con mucha energía y yo la verdad es que quisiera... ¿Pero será que todas están felices aquí? Tal vez algunos se sientan atrapados, claramente, como el ventrilo. Sí, sí, de acuerdo. Hay que sea unos cuantos muñecos que... ¿Cambiarme en aire? ¡Ah! No, 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 no. ¿Es una muñeca? ¿Una ventana? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasó? 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 ¿Me tiraron mi linterna? ¿Te cayó? ¿Me la quitaron de la mano? ¿Te la quitaron? ¡No! ¡Zapatos! 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 Yo no la quiero recoger de ti. ¡Qué asco! Se están escuchando ruidos por todas partes. Yo traía la lámpara en mi mano y yo sentí tal cual como me la aventaron o como si fuera hubo un viento muy fuerte que solo me aventó la lámpara porque tenía la cámara aquí y la lámpara en esta para apuntarlos para que tuvieran luz. Y sentí como se me fue y yo me quedé como... ¿Qué? Wey, tengo mucho miedo y yo también vi a alguien en la ventana. ¿Son ustedes los que están tratando de llamarlos? ¡Yuuu! ¡Ok, no! ¡Ah! ¡El rempo no es así! ¿Qué dijo Andrea? Raid. ¿Qué? Dijeron Raid. Es como rango, o sea, como... ¿Un rango? Sí, como rango, como nivel. El espíritu que está terrorizando a los muñecos es el que está molestándonos nosotros. Me quitaron la vista de la mano. ¡Yunitugo! 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 ¡Nos están diciendo que tenemos que ir! Dice, tienen que irse. Literal, dice, ¡Yunitugo! ¡Nos tenemos que ir! Es el muñe... la entidad que está terrorizando a los muñecos... ¡Uy, escucha guaya! Está confirmadamente, pero no dicen que sí. De verdad, es uno de los muñecos. Es uno. ¡Pato, ya cierra comunicación! ¡Muy mío! Dice, revelarse. ¿Cómo podemos revelarte? ¿Quieres revelarte entre nosotros? Raiza tiene que hacer algo. Ok, vamos a preguntar. Raiza, ¿qué tiene que hacer Raiza para revelarte? Crush, chocar, a ver... Ok, amistades, relaciones, herramientas... Desconfianza. Tienes que ir al lugar que más miedo le tenga. En la cocina. ¿Y tienes que tratar de formar un lazo con la ciudad? ¡No! Ok, bueno, vamos a la cocina y vamos a ver qué pasa. Tal vez nos responda algo. Oigan, pero... Oigan, pero... Oigan, pero... Oigan, pero... Oigan, pero está... Oigan, pero está palpitando azul. Oigan, pero está... Está hecho. Dice, niños malos. Ya, vamos a meternos, por favor. Me da mucho miedo estar aquí afuera. Los niños malcriados. Sí, los dejo niños malcriados. Vamos a meternos, por favor. Vamos, por favor. O sea, hay una entidad, y queremos descubrir cuál es la que está aterrorizándonos a nosotros de los muñecos. Y que se está burlando de nosotros. Sí, ahorita se está burlando de nosotros. Y eso es inaceptable. Sí, no hay nada. No, 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 no. Adolescentes. ¿Qué? Ah, gracias. Sí. Primero, niñas y adolescentes. Miren, vamos a meternos adentro. Solo que yo no quiero ser ni la primera ni la última. Ahí, ahí, ahí. Yo voy. ¿Tú? Vas a la última, Andrea. Dale, dale. Algo está pasando en esta casa. Tengo mucho miedo. Mi mochileta. ¿De penas te ha hecho? No. Eso no, ¿verdad? Sí. Verdaderamente hay algo, siguiéndonos. Dice, terminó. Hay algo raro aquí. ¿Hay algo aquí que quiera darme una señal? Dice, huevo. Ay, es que casi no veo. Pero aquí es una cocina. Entonces, pues sí hay de todo. A ver. Si estoy asustada, no voy a decir que no. Pero no me gusta que se burlen de mí tampoco. Dice, este establecimiento, o este edificio, más bien. No sé si alcanzan a ver por ahí. Creo que sí. Y de hecho, creo que lo pueden escuchar. Hay algo aquí conmigo. Hay algo aquí conmigo. ¿Hay algo aquí que quieras hacer contacto conmigo? ¿Alguien quiere hacer contacto conmigo? ¿Hay algo aquí conmigo? ¿Alguien quiere hacer contacto conmigo? ¿Alguien quiere hacer contacto conmigo? ¿Alguno puede touchar la rueda? Ya me está dando miedo. Y es que les digo, no sé por qué este lugar me hace vomitar. Y además yo les digo, yo no me considero... Miren, poco a poco he ido aprendiendo a ser un poquito más como sensible a estas cosas. Pero yo no me considero como una persona... Es que siento como que hay algo atrás de mí. Yo no me considero una persona como súper sensible o que te puede decir de que hay un fantasma o algo por el estilo. Pero aquí siento algo. Aquí hay algo. There's something in here with me. Hay algo aquí conmigo. ¡Ay, Dios! Tengo mucho miedo. Algo quiere tocar el rempod. Anything that wants to touch the rempod. Ok, tengo que ser valiente, tengo que ser valiente. No me puedo dejar intimidar. ¿Estaban allá? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Allá? Sí, allá. Es que todo el rato se escuchaban cosas allá. Ese cuarto está bien embrujado, yo les dije. Todo el tiempo estuvimos a carrer. Del otro lado. O sea, completamente del otro lado. Ay, no inventen. Pero luego también escuché como un gruñido aquí atrás de mí. ¿Losotros escuchamos también eso? ¿Losotros escuchamos también eso? ¿Losotros lo hicimos? ¿La ves pasada? ¿Puedes tener dos? ¿Dónde se prende? Bueno, dale tú. Está de fiesta. Ok, bueno, mi conclusión es que no sé qué hay ahí, pero ahí algo me hace querer vomitar. Oigan, yo no he podido dejar de temblar, o sea, ya es mucho. Está muy feo. Está muy embrujado. De verdad, tengo mucho miedo. Yo, la verdad, es que me quiero ir. Me asustan. ¿Cómo que me quiero ir? Es que me pegué cabelludo. Estamos bien. Oigan, es que yo nunca digo como que me quiero ir del lugar, pero aquí ya me quiero ir. Es que, ¿saben qué? Hay tantas energías chocando que es súper difícil decir de dónde viene, ¿saben? Y normalmente estamos acostumbrados a una sola energía, a una sola entidad, digamos, cosa por cosa. Y aquí es mucho. Porque quieran que no, muchas antigüedades y cosas por el estilo vienen con la energía de sus dueños. ¿Dónde está, Pato? No sé. No sé, aquí está muy de miedo. O sea, creo que este es de los lugares más escalofriantes a donde nos hemos metido. Yo creo que esta es de nuestras investigaciones más completas y más interesantes, además de que hubo muchísima actividad. Espero que ustedes también a través de la cámara lo hayan podido sentir porque fue una experiencia de la que sí me llevo muchos recuerdos y que sí creo que valió la pena, no me malentiendan, pero también ha sido de las que más me han asustado y no sé si quisiera volver. La verdad es como que las energías chocan, que hay como una energía muy pesada entre ellas. Pues no sé qué está pasando muy bien en esta casa, pero está muy raro. Y yo siento que es por la energía que los mismos dueños anteriores o las historias que pasaron a estas muñecas que se quedaron como en residual adentro de estos objetos. Es que toda la energía que está cargada ahí es algo que se tiene que estudiar. No podríamos estar ahí haciendo tres, cuatro videos tratando de encontrar cuáles son las muñecas y aún así no acabaríamos. Es algo que jamás habíamos visto aquí en la Sociedad de las Pesadillas. Creo que tener a tantos objetos así en un mismo lugar hubiera sido muy escalofriante. Este cementerio de muñecas me deja un poco de tristeza porque al final del día son juguetes abandonados y lo que más quieren es pertenecer. Y ni siquiera te saben explicar quiénes te llevan, cuáles son las historias que están detrás de estas muñecas. Solo saben que están aquí, que este es su hogar y que están buscando a alguien con quien convivir. Porque algo ahí las asusta a todas, según las respuestas que recibimos, y algo ahí está buscando salir. Dice, no pueden irse. Renata, graba esto. Dice, no pueden irse. Apenas dijimos, ya nos vamos. Ah, mira, you can't leave. No, no lastima porque yo... ¡Ay, madre! ¿Dónde se suenó? Dios. Ya no pongo. ¿Qué es eso? Ah, es una cajita. ¿Y cómo suenó si nadie está ahí? Porque se le cayó el rampo. Está horrible. Vamos a tomarnos las fotos y nos vamos. Se lastima porque yo... ¿Qué es eso? Baby. ¿Dónde se suenó? ¡Ay, Dios! Pero sí podemos salir, ¿verdad? Sí. O sea, sí podemos salir. No, Claudia. Yo... Sí. ¿Qué es eso, por favor? Le hacen claro que... Justo a la mitad me di cuenta de que vi el mensaje mal. No era Raif en lo que soñía que quedara, era Clau. Ahorita ya no tenemos tiempo, entonces creo que ya ni siquiera lo voy a decir. Pero solo quiero que sepan que tal vez, si Clau se hubiera quedado ahí sola, hubiera pasado algo extremadamente mal. ¿Y cómo te diste cuenta? Porque la carta que salió es la de las dos noticias. Esa es solamente la relación con Clau. Esta vez se me acaba de salir. No sé, me confundí. Y la asocié más con Raiza porque Raiza es la más espiritual. Pero recuerdo que ese es el arcano personal de Clau. Entonces ella es la que me iba a dar en el Clau. Y bueno, esto ya es todo lo que les traemos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que hayan pasado un rato escalofriante en este inicio de temporada de Noches Oscuras. Yo soy Raiza Rebeles. Gracias por dejarme acompañarlos. Te voy a dejar mis redes aquí. Sigue también a todos mis compañeros de la sociedad en sus redes individuales, las cuales también vas a encontrar aquí abajo en la descripción. Y pues nada, yo te veo en nuestro siguiente video de Noches Oscuras. ¡Suscríbete al canal!